Y una historieta que narra los duros inicios del seleccionado Aldo Corzo en el fútbol y el largo camino que debió recorrer hasta llegar a Rusia 2018 está causando furor en las redes sociales. Vamos a ver por qué. Es pieza indiscutible en el once ideal de Gareca, pero Aldo Corzo no la tuvo fácil en el camino hacia su destino con el balompié. Un video hecho historieta, casi al mismo estilo que los supercampeones. Nos recrea el incansable esfuerzo del lateral de la selección desde sus inicios hasta llegar al Mundial de Rusia. De niño, Aldo Corzo sufrió de burlas por parte de sus compañeros de clase. No creían en él cuando aspiraba a llevar a Perú al Mundial. Por más que intentaron, Aldo Corzo se entregó a la fe y a dejar bien en claro que podía lograrlo todo en la cancha. Y así lo hizo, con mucha fe y convicción. Aldo no se desalentó, menos se rindió. Y empezó una carrera imparable en el Municipal, de San Martín y Universitario de Deportes. Y hoy es parte de los aguerridos muchachos de la selección que nos hicieron vibrar y también llorar de emoción. Perú regresaba al Mundial después de 35 años. Dani Moreno es autor de esta historieta, pero no es la única que ha realizado a nuestros jugadores. Este artista, hincha de la blanca y roja, ha reseñado en estos videos el esfuerzo de los pupilos del Tigre Gareca. Cada gol, cada jugada. Como el gol de la Oreja Flores a Uruguay. O el tiro del sol de Paolo Guerrero. Hazañas plasmadas de un hincha agradecido en historietas y de las que hoy todos sentimos con orgullo, el regreso de Perú a la fiesta más grande del fútbol.